Papuchos y mamuchas, mis amigrijillos, ¿cómo están? Yo soy Alancito por si no me conocen y es importante que vean el video de ayer en el que hablo del tema de Dallas con sus 10 millones de subs que está por perder porque ahí les tengo pues una noticia sobre el canal, así que es importante. Ok, voy a reaccionar este video que la verdad, miren este título, ahora un play me expone y hunde mi canal por completo, lo acaba de subir y vamos a ver porque parece ser que va a estar bueno, parece ser que va a estar bueno, salseíto, salseíto, vamos, vamos. Buenos a todos, me voy de YouTube, este... Ah, por cierto, el video anterior que subió de Perchita sí que es verdad que me he demorado, ¿no?, como dos días, pero eso era porque estaba inactivo en el canal. Los que no lo han visto o no les ha llegado la notificación, pues pueden echarle un vistazo, por favor, porque ni llegamos a las 100 vistas, ¿cómo es posible? ¡Ay, Dios mío! Ya vamos, dale, dale. Este canal ha muerto, mañana mismo lo doy de baja, como ha puesto una línea telefónica, ¿sabes? DJ, es que me pasa algo últimamente y la gente se piensa que estoy cargando, no estoy cargando, mejor lo voy a tomar. Recuerda de que no puedo hablar en serio nunca, y es algo que me da rabia. De verdad que no estoy cabreado, pero sí que me da impotencia ver como otros streamers pueden hablar en serio, tocar temas de actualidad, eh... ¿Cómo es cabreado? O sea, yo lo escucho, no estoy cabreado, sino que me da impotencia y luego sube un poco el tono. ¿Está cabreado o no está cabreado? Mira, espera, voy a poner modo subs, ahí está, pues si no me ha movido. Vale, me da rabia ver como otros streamers pueden hablar de cosas así. No estoy cabreado, pero me da rabia. Pucha, que me van a llamar hater de AuronPlay, güey. Bueno, poco importa, ¿no? Si no tengo nada de vistas, pero yo ya les aclaro que yo no soy hater de AuronPlay ni de otra persona. ...y yo no puedo. Hoy AuronPlay ha venido a decir que básicamente no puede hablar de los temas que quiere por la audiencia que tiene, o mejor dicho, parte de la misma. Y digo yo, eh, no sé, depende, ¿no? Según el creador de contenido, los porcentajes y gráficos de las edades varían, pero a ver, tú di lo que es. No sé, a ver, por ejemplo, en mis registros, en mis estadísticas, marca que son de, eh, 14, 15, es que ya no me acuerdo la media, pero bueno, son mayores de 13, ¿sí? De cualquier forma, de cualquier forma yo diría que todos los canales grandes, streamers sobre todos, pues tendrán de varios seguidores, creo que la gran mayoría pequeños, pequeños o jóvenes. ¿Por qué? Porque yo pienso que el internet o las redes sociales están más que todo plagados de chamacos, de adolescentes, y bueno, jóvenes también, que aprovechan esa tecnología, esas redes, para así generar contenido. Pero el consumo, ¿no? O sea, es como hacer una contabilidad de cuántos consumidores hay y cuántos creadores de contenido hay. Obviamente van a haber más consumidores que creadores de contenido. Entonces, entre más consumidores, pues yo pienso que están los, los niños pequeños, los adolescentes, los jóvenes, los pubertos, y bueno, de ahí también de más edad, no estoy diciendo que no hayan, que también habrán ingenieros, habrán, este, trabajadores, empresarios, sí, porque todos consumimos las redes sociales, YouTube, es inevitable, pero yo pienso que la gran mayoría o el mayor porcentaje están ahí los jóvenes, los jovencillos pubertos. Que tengas que decir, te desahoga y ya está. Quien te tenga que escuchar, que te escuche, no tiene más. Muy sencillo. Y digo esto apelando al típico, claro, es lo que tiene tener en su mayoría una audiencia de niños pequeños. Porque la mínima que digo algo, unidad XD. No lo sé muchachones, es que este AuronPlay cualquier cosa que diga, pues puede ser tomado como para bien, como para mal. Pero él no sería el único. También otros streamers, ¿no? Que también son grandes. Creo que él no estaría, como quien dice, él no estaría en esa única posición, como él lo está pintando. Cualquier streamer que diga una bobada, pues también va a ser tomado en cuenta. Que claro, obviamente, si ponemos en una balanza quién daría más visitas, pues sería AuronPlay porque él tiene más seguidores. Aunque bueno, eso será con algunos canales. A mí no me da vistas AuronPlay, como sabrán. Yo varios videos he sacado de AuronPlay y nadie le para balón. Será porque la mayor parte del porcentaje, ¿no? De la gente que me sigue, pues serán los que quieren ver videos de Dallas o videos de Turboplan. Porque los de Turboplan, algo también me funcaban. Pero AuronPlay no me pinta a mí. Entonces serán con otros canales. Pero sí, objetivamente, en general, AuronPlay jalaría más visitas que otros streamers más pequeños, ¿no? Lol, eh, eh, a Tuscan. A ver, por favor, estamos hablando aquí de algo serio. Me estoy abriendo un poquito, no sé, un poquito. Sígueme la corriente un poco, ¿no? Y entonces me enfado, me enfado. O sea, le enfada tener suscriptores inmaduros. Suscriptores que, ni bien, por ejemplo, hagamos de cuenta en YouTube, subes un video primero, ¿no? O dame corazón. O sea, este, gente así, me imagino que será muy joven, ¿no? Pero también es cierto que aquí hay mucho local, ¿vale? Lo que me diferencia a mí de otros streamers es que ellos, o sea, yo tengo comunidad aquí. Ahora, ¿estáis viendo? Obvio. Son estos que están escribiendo. Cuando pongo modo suficientemente. Yo tengo mucho local. Gente que, bueno, a Tuscan, XD, LOL, cuando sube bromas telefónicas, esa gente, shu, 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 no quieren escucharte. Quieren que digan cuatro bobadas para reírse, ¿sabes? Entonces le jode a esa gente. O sea, como los automáticos, ¿no? Alguien que simplemente te quiere como para que hagas el ridículo o para que digas las cosas que a ellos les gusta. Como lo de Bart Simpson en Los Simpsons. Bart Simpson en Los Simpsons. Disculpen. Que le dicen, ¿no? Dilo tuyo. Yo no fui. O sea, quieren como que, como que Abronplay solamente diga las cuatro bobadas que a ellos les da risa y ya. Comienzan a aplaudir como focas. Algo así es lo que me imagino que está queriendo decir Abronplay. Lo que acabo de comentar. Hay gente coherente que sí que presta atención a lo que dice. Sí. Por lo tanto, la queja, no sé, sea nivel este de tipo. Pero no tanto. Y tiene mucha gente siguiéndote. Normal que haya de todos los colores, características y edades. Por lo tanto, quédate con lo bueno. Digo yo. Lo que tengo que aprender es cuando quiero hablar algo serio. Complicado ignorar lo malo también. O subs y ya está. Porque es que si no, me pongo nervioso, de verdad. De leer, de mierda. Sinceramente. Que no todos. Aquí hay una gran comunidad espectacular que siempre escucha. Te intenta comprender. Intenta aprender incluso de consejos. Pero luego hay una parte local que de verdad es insoportable. De verdad. Es insoportable. Y cuanto más viejo soy, menos aguante tengo. Ya te pasará a ti también. Cuanto más viejo, menos paciencia vas a tener. Y llega un momento que, oye, me dan ganas de decir, oye, tú eres tonto. Tú eres tonto. Llevado YouTube, esto es como si yo hago un vídeo serio, no sé, por ejemplo, hablando de la estructura del cuerpo spin. Ya directamente asimilo antes de subirlo que va a haber comentarios de todo tipo de colores. ¿Qué problema hay? Viva la diversidad, coño. Que sí, que puede que toque la moral el hecho de hacer un vídeo diciendo que me han diagnosticado cáncer y que haya comentarios tipo, primero, segundo, da mi corazón. Ya, eso, a eso es a lo que se estaría refiriendo quizá AuronPlay, ¿no? Que quiere él hablar a un tono más serio o hablar cosas maduras o cosas, pues, que tú tienes que prestar bastante atención para asimilar la idea y luego aportar algo. Porque, ¿qué aportaría a alguien? Que ni bien subes el vídeo, primero, segundo, da mi corazón. O sea, ni siquiera se están viendo el vídeo. Yo hace tiempo subí un vídeo antes de hacer salseo que explicaba por qué la gente pide corazones o por qué la gente pide likes. Y bueno, ahí básicamente lo que decía era que estas personas esperan un corazón como modo de aprobación del youtuber, ¿no? O sea, este, supuestamente si les están dando corazones es porque el youtuber ha leído su comentario. Entonces se sienten aprobados, mimados. Y básicamente eso, ¿no? Soy primero, dame corazón, dame me encanta. Oh, me leyó el comentario, qué felicidad. Algo así. Entonces lo que básicamente está diciendo Auronplay es que a él le fastidia como comentarios automáticos o comentarios limitados, que no aportan absolutamente nada. Él quiere ser como escuchado, algo así. XD, ¿para cuándo OnlyFans? Pero también depende de la importancia que le dé. Total, que una cosa... Uy, yo también he visto esos comentarios en Naruto Fiel, ¿ah? Cuando le piden su OnlyFans. Uy, ahí un sasquiña para los seguidores que le piden el OnlyFans. Se activa la otra, hizo conexión y tenemos el punto jugoso. Pero claro, yo lo hago y me hacen 15 vídeos. El Chocas dice que se va a follar a tu madre y no le hacen ningún. No digas esa palabra, Tavo, desmonitación. De Twitch, es verdad. Yo le digo a uno tonto, Auron explota 750 vídeos. El Chocas amenaza con follarse a todo el mundo. Explota. ¿Quién usa esos títulos? El que más usa esos títulos es Shur, ¿sí o no? ¿O quién más? Bueno, yo más le he visto a Shur. De repente hay otro, pero no le he visto en otro lado. Haciéndole cuenta que sea así, pues... Yo creo que eso lo ponen. Creo que se entiende que ponen esa palabra, o puede ser otra, para así generar visitas, ¿no? Por el clip B. Que eso le debe joder a Auron Play. Que sea exagerado el título. Pero es clip B. Aquí ya pasa también responsabilidad de los que están consumiendo el contenido. Porque si yo pongo un título, pues, bien llamativo, que te puede señalar, o sea, el criticado puede señalar como alguien, no sé, súper cuestionable, eso se disipa la duda en el momento que tú estás consumiendo el vídeo. No te quedes con el titular nada más. Es como las notas periodísticas, ¿no? Te ponen un título jugoso o un título bien llamativo, pero al momento que tú lees la nota, a veces ni siquiera tiene que ver con eso exactamente, o es más suave de lo que piensas. Familia, te banea en directo y te humilla y no pasa nada. No pasa nada. Oye, pues, no sé. Llego un momento que dices, bueno, pues, hazme el vídeo igual, pues, eres tonto, eres tonto. Y no digo nada en contra del Chocas, al contrario, a mí el Chocas me gusta. A mí, yo veo muchas del Chocas ahí, me gusta mucho. Me gusta el Chocas, pero lo ha aventado ahí. Lo ha aventado ahí, no, pero es que tú eres un gran ejemplo a Chocas. Ok, ojo, no lo estoy diciendo por malicia, pues, le servía, le servía para intentar sustentar lo que está diciendo ahorita, ¿sí? Ok, pero igual como el que le cae al Chocas, pues, ¿no? No digo necesariamente, pero, este, por ese comentario, pues, lastimosamente también le cae al Chocas. Más, ¿no? Más de lo que le cae. Es la doble parte de la gente, ¿no? Que yo hago algo y es un crimen, pero otro lo hace y no pasa nada. No, pero ahí también es una exageración decir que es un crimen. No, ni lo que hace Auron, ni lo que hace el Chocas, ni lo que hace muchos es un crimen. Sino que lo que yo veo es que si sacan bastantes vídeos de AuronPlay, que, como dije, a mí no me sirven mucho, es que AuronPlay da muchas visitas. No es lo mismo que AuronPlay al Chocas, aunque él ha crecido bastante, pero aún así AuronPlay da visitas. Lo prueban con otros canales de salseo. Ahí lo van a ver. Entonces, comentario malo, desacertado, cuestionable, que diga, pues, se puede sacar un vídeo. Y así es como lo hacen, ¿no? Así es como trabajan los canales de salseo. Pero como digo, no nada más se tiene que dejar llevar por el título ni miniatura, sino por el contenido. En sí, esa sustancia, lo que se está diciendo, los argumentos, no el título miniatura, no nada más. Mira, te voy a explicar una cosa. Y para hacerlo, te voy a poner lo que dijiste cuando no te invitaron a Arcadia, ¿vale? Ah, no lo he invitado porque AuronPlay, pues, yo qué sé, no me interesa tenerlo. Perfecto, me sirve. AuronPlay no va a quitar toda la audiencia. También me sirve. ¿Por qué? Porque, coño, si quieres tener audiencia, meter AuronPlay no es ser muy inteligente, la verdad. Las cosas como son. Mira el ranking de RAS. La verdad es que ahí, ¡pam! Me lo llevé todo. Eso hay gente que me pilla asco. Y yo lo entiendo. Yo igual, pues, si hubiera otro que fuera así, pues, tampoco le invitaría, ¿no? Es en planción, hombre, va a venir este tío aquí a quitármelo todo. Comeme la pita, comeme el pito. Yo igual tampoco lo voy a invitar. Uy, también te digo, sí, claramente. Eres el puto amo. Estás en la cima. Eres el mejor. Insuperable. No se trata de una doble vara de medir. Se trata de que funciona y que no. Doble vara de medir. Yo ya les expliqué esto en un video que hablo de la hipocresía. Si no lo han visto, pues, se los recomiendo porque ahí doy bastantes definiciones, no hechas por mí, sino por fuentes, ¿sí? Fuentes como Wikipedia, La Casa de la Ética, este, La RAE también y otras más, creo. Ya, ¿cuál es la diferencia entre hipocresía y doble moral? Ah, no, no estamos para eso, ya. La doble vara de medir, que se aplica a la doble... Ay, doble. Doble moralidad. Doble moralidad es cuando tú, este, cuando tienes que defender a dos personas, por ejemplo, a uno le tienes preferencia por ser tu amigo, por ser tu conocido, qué sé yo. Entonces, los dos han cometido el mismo acto cuestionable. A él le reprochas... No, a él no le reprochas mucho, ¿qué digamos? Y al otro, que no es tu amigo, que te cae mal, etcétera, etcétera, pues, le tiras caca y de la aguada, mientras que al que conoces, lo suavizas, ¿no? Lo blanqueas. Estás criticando a los dos. No, no es lo mismo aquí en que estás ignorando a uno y al otro le haces bastantes videos. No es doble moral de medir. Aquí simplemente es por tema de visitas. Auronplay da muchas visitas. Y yo me imagino a Naruto fiel y esto no es por defenderlo. Yo me imagino a Naruto fiel porque este argumento también lo usaría para cuando se defendió de Javi. Él no hace directos. Él no hace videos consecutivos en que te puede sacar dos, tres al hilo. Él tiene que ser selectivo con lo que tiene que sacar para que así obtenga más ganancias. Entonces, lo que le conviene sacar, pues, lo saca. ¿Qué más le conviene? Auronplay. Entonces, por eso lo saca. Eso es como yo lo veo. ¿Quién tiene más o menos fama? ¡Puro negocio, amigo! Si yo hago un chiste de humor negro, tengo un porcentaje bastante bajo de ser cancelado. En el caso de que lo haga Ibai, este porcentaje se multiplica por vete a saber cuánto. ¿Por qué? Porque él tiene muchos más pocos que yo. Injusto solo ser, pero todo depende del escalón en el que esté. Sí sería injusto. Sí sería injusto que a uno le caiga más caca que al otro, ¿no? Que al otro que incluso hace señalamientos más cuestionables. Pero claro, ¿es el precio de la fama? O mejor dicho, eso se va a aplicar con todos. Mientras más conocido eres, más haters vas a tener. Y también más lovers, ¿no? Al fin y al cabo, como que dice, el precio de la fama, ¿no? Ya, eso. El ejemplo de Chocas es un tanto extremo puesto que en base al personaje que se ha montado es el más mal hablado de la comunidad y digamos que está varios peldaños por debajo de Auronplay a nivel de fama. El Chocas tiene una comunidad más adulta. No se trata de la comunidad. Que hay mucha gente que es médico, médica. Cuando digo precio de la fama era para decir ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! Pero policía no se trata de la comunidad. Se trata de la doble vara de medir de la gente. Que yo ahora mismo aquí digo algo y a los dos minutos hay 25 clics en Twitter, dos vídeos en YouTube, etc. En cambio lo dice otro. No es la comunidad. Son los canales de salseo toda la gente. ¿Qué? Pero ¿qué espera? Él siendo más conocido que... A ver, ya no el Chocas sino otro. Que sea incluso más bajo. Que espera tener la misma cantidad de clics o la misma cantidad de videos que saquen los canales de salseo o canales en general. Así que suben clics o sea, la misma cantidad. Que creo... Simples matemáticas, ¿eh? La verdad es simples matemáticas. ¿Quién tiene más números? Evidentemente poner a un P en el título exacto. Es lo que tiene. Entonces lo está diciendo. Como yo orgullosísimo de la comunidad. Si yo estoy muy contento. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿De qué es culpa? ¿De los canales de polémica de un sector de tu comunidad? No sé. La verdad es culpa de todos. Aquí yo no me voy a excusar no me voy a hacer el de... no sé, el del culo limpio. Pero los canales de salseo tienen responsabilidad. No digo la absoluta, pero sí tienen responsabilidad de que casos que a veces no conllevan a ser tan escandalosos se puedan escandalizar. Es que lo malo, lo malo, lo malo aquí es que nosotros podemos hacer un video pues hablando las cosas como nos parece. Tratando de ser lo más objetivo que podemos, ¿no? Tratamos, tratamos. Y al momento de dar nuestro punto de vista, por lo mismo que te estoy diciendo, que el consumo, la mayoría que da el consumo son gente pequeña, gente joven. Pues ellos, no sé, es lo que noto, tienden a exaltarse, tienden a tirar caca, tirar hey, a mandar amenazas de M, a insultar, y eso no se debería hacer. Es que más no se puede hacer con que un canal de salseo saque videos y pida respeto para el criticado. Igual, la gente no hace caso, no hace caso, pero ¿qué esperan? Que los canales dejen de sacar videos. Esto es como también tratar los temas de Hollywood, ¿no? O sea, se habla de los artistas, las polémicas, ¿no? Johnny Depp con Amber Heard, alguien así, por ejemplo, Candres Peredo. Candres Peredo puede comentar la noticia a modo neutral que no da ni siquiera ninguna opinión y aún así, ustedes ven su caja de comentarios y va a haber gente que va a pelearse. Va a pelearse porque cada uno tiene su opinión, pero como digo, como está plagado de muchos jovencillos, ahí empieza la cagada. También. Lo que pasa es que sí, que es la parte local que hay, a mí me agobia mucho, la verdad. Me agobia. Tampoco la necesito. O sea, por mí se podría ir, la verdad. Por cierto, gracias por el punto, poner a AuronPlay en los títulos funciona, me está justificando. Pues sí, a él se le funciona. Cuando AuronPlay a mí no me funciona, quisiera que me funcione. Así creen, en él le funcionó muy bien en ese pleito que tuvo AuronPlay con Reward. Uy, ese estaba ahí, pero estaba ya en otra nota. De repente ahí me salía algo bonito, ¿eh? Que estaba descontado ¿cuánto tiempo? Once meses, más o menos, Diez meses por ahí. Lo de los canales de polémica teóricamente molesto, no especificó, pero hubo algo que se hizo. Un descarte. Oye, ¿verdad? ¿A qué hora va a hablar de esto? Me hunde. Veamos quién fue el afortunado. El tío Sur con el viso es muy pesado con eso, ¿eh? Que sí, que va a hacer un vídeo a tío Sur, pues que lo haga. Si justamente tío Sur es el menos peligroso de todos. Es el tío que a mí no me importa. O sea, lo conoce. Yo lo que tengo entendido es que Auron se habla con Javi y con Dallas, ¿no? Con tío Sur, al menos. Aquí vemos que lo conoce. ¿Qué hago un vídeo? Soy muy pesquitos, ¿eh? Con eso que lo haga. Y Sur es tibio. Si dentro de lo que cabe tío Sur es el tío que... Pucha, que no se ofenda con esto que he dicho. Yo lo respeto a Shura, la verdad. O sea, no consumo sus vídeos, para ser honesto, pero los que he consumido, pues, este, se mantiene al margen, ¿no? Entonces, más no puedo decir. Tendría que ver más de sus vídeos. Sí que es verdad que con algunos, este, algunos colegas que tienen, pues tiende a ser más suave. Pero bueno, cada uno con su forma de hacer críticas. Pero yo no la había. El tío explica las cosas, y luego hay otros que se notan que te tienen odio. El tío es un etálogo que te explica las cosas y da una pequeña opinión. O sea, justamente... Odio, odio me parece una palabra tan fuerte. Odio es cuando tú detestas a alguien, cuando tú quieres que le vaya mal, cuando te cae... O sea, esa es un peldaño más a que alguien te caiga pesado, te caiga mal. Yo creo que todo apunta a que ahora play da visitas y por eso se le saca vídeos, ¿no? Simple es matemáticas, es lo que yo veo aquí. Menos, me jode, la verdad. Ah, vale. O sea, que ahora no vas a hacer la pelota ni hacerte una garganta profunda significa que te tienen odio o te quieren joder. ¿Por qué? Bien, no asumo que soy yo en concreto, pero sí que me doy por... No asumo que el pendejo pone, ¿no? ...aludido por el killbait y por qué me doy. Sí. ...los títulos explosivos. Aparte, ¿quién critica como yo a AuronPlay? No sé, a ver, Auroncito. Espérate, ¿no otra play pone sus títulos explotar? Entonces, ya serían dos. Aunque a Shure, no, ya lo descartamos a Shure porque él dijo que es el menos peligroso. Ah, sí, 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 sí. Fácil, ¿eh? Fácil, se estaría refiriendo a AuronPlay. AuronPlay se caen las copias. Entonces AuronPlay, sí, debe referirse a Nauter o Naruto Fiel, como le quieran decir. Ok, yo digo lo que pienso, ni te odio. Pero ni lo menciona. Es que siempre pasa eso, ¿no? Cuando un streamer o un youtuber súper grande se quiere pronunciar con canales que los están criticando, tiende a generalizar Namazidao y ciertas indirectas, las cuales tú, pues como canales salseo, si se sientes aludido, pues lo dices, ¿no? Ha dicho esto, esto que el otro. Sí, se debe estar refiriendo a mí. Pero no lo dicen por que así no les dan sintonía, ¿no? O sea, no les dan viralización, no difusión. ¿Estás por el estilo? Simplemente me suda la pelota que me invite a cualquier evento o que me conceda una entrevista. Ya está. Podríamos... Puta madre, esa va a bajar, creo, ¿eh? O Shur también la he entrevistado. No, 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 claro. No, si ha estado hablando ahorita de Shur, pues se asume, se asume bastante que ni siquiera habrán cruzado palabras. Podríamos decir que se ha marcado tu portal. Lo digo todo pero a su vez no digo nada. Pero vamos, yo el vídeo lo hago igual. Para finalizar el videíto y llegar a los 8 minutos que hasta eso me está costando últimamente me estoy haciendo mayor una pinceladita del tema Perchita y la gordofobia con Ibai. Esto va para aquellos que sacaron todo de contexto y estuvieron exagerando el comentario que hizo. Espero que os guste. Todo el mundo que estaba allí desde el equipo es darle las gracias a Ibai por la invitación. Yo no sé, de verdad, me lo pasé muy bien, fueron todos muy majos, todo el mundo que estaba allí fue majo, fue majo con nosotros, muy majo, el tiempo majo, acabó en su casa hasta las 4 de la mañana para que veáis los problemas de la gente que se busca buscar problemas donde no hay problemas. Por eso os digo que no hagáis caso a la gente, vamos a seguir haciendo lo nuestro, vamos a seguir pasando lo bien, vamos a seguir disfrutando y... Aquí está hablando de cuando se mofó de Ibai, ¿no? Ibai, sí, como que vi que lo tomó al principio más o menos malito pero de ahí no pasó nada. Es la gente, es la gente la que se caga en un caso que no es para tanto pero ya, bueno. Ya está, ya está, es que no hay más, es que, es que... hay problemas o la gente quiere ver problemas donde no los hay. Exacto. Donde no los hay. Exacto, y los canales de salseo la verdad es que sí contribuyen a eso, contribuyen a eso y peor aún cuando se lo toman a mal los usuarios. Si no existiera esa clase de usuarios todo sería más amendo, ¿no? Es absurdo, si yo me peleo con alguien mañana que venga a ese alguien a decirme algo. ¿Qué sentido? No, no, no lo digo en tan malo, lo digo en el sentido de que a Ibai no le sentó mal en ningún momento nada, pero la gente... Algo, algo. No le sentó mal nada en ningún momento. Ayer estuve en casa de Ibai hasta las 4 de la mañana y fui a eso. Bueno, el hecho de que un amigo o un conocido la pase contigo bien hasta las 4 de la mañana no significa que te haya tenido que decir si, mano, si me afectó como no tienes idea y eso, no, se lo puede haber guardado o le habrá afectado pero lo más mínimo y ahí se acabó la historia, se acabó la historia, no hizo tanto barullo, tanto escándalo, el escándalo que lo hace la gente, los usuarios, ¿no? Pues de eso, me invitó después a su programa, podría haberme invitado, no pagaba nada, podría haberme invitado, me invitó después, estuve en su casa a las 2 de la 4 de la mañana o puede ser que no le haya afectado nada, ¿no? y sea falsa alarma y simplemente los usuarios serán en los que están cajando. ¿Dónde está el problema? Pues el problema, Ferchita, está en que me voy ya, lo digo para aquellos a los que le guste mi voz, seguro que muchos están deseando que vuelva el loquendo, ¿eh? Venga, nos vemos en la próxima. Bueno, 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 sería chido que AuronPlay ahora sí le contestase a Naruto Fiel, ¿no? Porque sí, creo que va para él. ¿Quién más lo critica, este, o sea, así, con, no digo toxicidad, pero así con esa intensidad, nadie, porque Auron sería con Javi, Auron, este, ha dicho ahorita Keshur, pues este, es el más tranquilo, ¿quién más resaltaría? Tartaja, quizá, Tartaja, Metzivergas, Chisme yotubero, pero no sé, no sé qué dirán de él, tendría que ver sus vídeos. Nada, muchachos, espero que les haya gustado esta vaina, sin nada más que decir, me dicen en la cajita de comentarios si es que se está refiriendo a Naruto Fiel, yo pienso que sí, yo pienso que sí, simplemente que no puso su nombre, ¿no? Los quiero un montón, hasta la próxima, ¿sí?